Hay amores que se esfuman con los años Hay amores que su alma sigue viva Los inciertos que son rosa y son espina Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que te olvide así nomás Que tu amor fue mar cuando sedienta Me arrime a tu puerto a descansar Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad Hay amores que nos llevan al abismo Hay amores que jamás se nos olvida Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que sea poco mi pena Que tu amor, amor, mi delirio Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad Mía 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 Gracias por ver el video